Música 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 Cante, atenta en el reloj, al viento para el amor, ya comenzó. Cante, atenta en el reloj, al viento para el amor, ya comenzó. Cante, atenta en el reloj, al viento para el amor, ya comenzó. Cante, atenta en el reloj, al viento para el amor, ya comenzó. Cante, atenta en el reloj, al viento para el amor. 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 Para el amor.